Como la tierra desea la lluvia Como el invierno a la primavera Así te anhelo, estoy sediento Y quiero más de ti Ya me cansé de vivir para mí Solo contigo puedo ser feliz A ti me acerco Vengo a tu encuentro Abrázame Te necesito ahora Ahora Ven Espíritu de Dios y llega Hoy todo mi ser Ven a vivo Señor en fuego en mi corazón Te necesito ahora Como la tierra desea la lluvia Como el invierno a la primavera Así te anhelo, estoy sediento Y quiero más de ti Ya me cansé de vivir para mí Solo contigo puedo ser feliz Solo contigo puedo ser feliz Derrama Derrama de tu gloria Tu gloria Ven a vivo Señor en fuego en mi corazón Ven a vivo Señor en fuego en mi corazón Al sentir tu gloria Al sentir tu presencia jamás seré igual Hoy me acerco Hoy me acerco en fuego en mi corazón Hoy me acerco a ti Hoy me acerco a ti близ la lluvia Te necesito ahora Te necesito ahora Hoy me acerco a ti El пишimiento en el libro Señor en fuego en mi corazón Te necesito ahora Te necesito ahora Communist Party Amor Te necesito ahora Mi alma tiene sed de ti Mi espíritu en el ahora Más que ayer Te necesito ahora Te necesitamos Te anhelamos Dios Ven, ven con tu espíritu Y abrázanos Restáuranos Avívanos Vamos, levanta tus manos a los cielos Hay una gloria que viene sobre ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video